¿Dónde la vienes? Jamás podrás dejarme. Te convences. Jamás. Sí, es cierto. Por eso tienes que permitir que continúe mi farsa con Carlos Manuel. ¿De veras es una farsa? Claro que sí, mi amor. Por favor, fingir que me voy a casar con él es la mejor manera de ocultar nuestro amor. No lo sé. Me cuesta mucho trabajo aceptarlo. No soporto que te mire, ni que te toque, ni que te bese. Por favor. Si no pasa de eso, yo jamás le daré a Carlos Manuel lo que te doy a ti. No digas eso ni de broma. Débora, si algo más pasa entre ustedes, entonces sí te mato. No sé si en verdad me quieres o solo disfrutas con tenerme, con poseerme, como cualquier otro objeto de tu propiedad que nadie puede tocar. ¿Cuál sería la diferencia? De todos modos, no vas a ser de nadie más. Federico, si de veras me quieres como dices, deja a Cristina. Deja todo. Deja todo. Vámonos juntos, en este momento, en este mismo momento. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Totalmente. Está bien. Vamos. Vamos para siempre de aquí. Vamos. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un eré. ¡Tabasco! Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Vamos. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un eré. ¡Tabasco! Debes creerme. No se debe entregar el corazón sin estar completamente seguro. Porque se sufre mucho, Carlos Manuel, mucho. Yo siempre pensé que había sido feliz con mi padre. Bueno, no estamos hablando de mí, sino de ti. Entonces no te preocupes. Yo sé lo que hago, mamá. Quiero a Débora y ella me corresponde. ¿Estás seguro? María del Carmen dice que Débora no te quiere. Que solo juega contigo. María del Carmen, te lo acabo de decir, mamá. Es solo una niña. Una niña muy fantasiosa. Puede ser. Pero antes que nada, la sentí sincera. Y me dio miedo por ti, hijo. No quiero que sufras por amor. Entonces no te mortifiques, mamá. Débora y yo nos casaremos. Y seremos la pareja más feliz del mundo. Te lo aseguro. Buenas noches, mamá. Que descanses. Buenas noches. ¿Dónde? ¿Dónde habrá escondido el dinero que mi mamá le dio a María del Carmen? Lo tengo que encontrar antes de que esa mocosa se lo voy a gastar. Ya lo decidí. Quiero regresar a Villarmosa lo antes posible. ¿Por qué, doctor? Mis tíos le extendieron la invitación para que se quedara unos días más. Cuénteme. Cuénteme por qué quiere irse. Tengo varias razones personales. Pero, maestro. No, no, no insistas. No insistas. Debo irme y me iré. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Aquí está. Aquí está, aquí está. Este dinero me pertenece. Que mi madre se lo haya dado a María del Carmen. Yo creo que tu marido te quiere. Te quiere, Cristina, muy a su modo, pero te quiere. Estoy seguro de que te has convertido para él en una obsesión. Qué tontería. Federico no me quiere, al contrario. Me odia. Me odia. No puedo creer lo que estamos haciendo. Es como un sueño. Un maravilloso sueño del cual nunca despertaremos. No. No puedo hacerlo. ¡Cobarde! Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo en contra viene. ¿Está contenta, Cristina? Más que contenta, feliz. Me siento como en mi adolescencia. Libre, joven, sin problemas. Me alegra mucho haber podido darle ese gusto. Quince años. Quince años. Hace quince años yo era la mujer más feliz del mundo. Nada me hacía falta. O al menos eso era lo que yo creía. Pero a la vuelta de quince años, la vida me cambió totalmente. Me convertí en la mujer más desechada. Cristina, este joven podría rehacer su vida si quisiera. Encontrar de nuevo el verdadero amor. No, doctor. Ya es tarde para mí. Ya no estoy para vivir de sueños ni de ilusiones. No debo conformarme con la tragedia de mi vida. Cristina. Anoche... Anoche estuve platicando con el padre Ignacio. Me estuvo dando consejos. Seguramente con la esperanza de que... de que yo salve mi matrimonio. ¿Cree usted que eso sea posible? Por supuesto que no. Mi vida es un fracaso y no puedo cambiarla. Tendré que estar unida a Federico hasta que la muerte nos separe. Ay, qué chistosito, ¿eh? ¿De qué te ríes? De la cara que pusiste. Ay, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, ayúdame, ayúdame. Ay. No. Eso es para que no te pases delito conmigo. Qué barbaridad. ¿Pero estás loca o qué? ¿Qué? ¿Qué?